Entonces, ¿cómo lo hagamos? Pero bien, yo les bendiga mucho, muy buenas tardes quienes hablan, su hermano, su infernación todos me conocen, linda, pero por eso hay que presentarse hay mucha gente aquí a la que nosotros miramos y respetamos, queremos y este es mi bloque, mi bloque y por eso uno se siente mucha confianza y hay gente que son de uno y no se siente bien, entonces vamos a aprovechar el tiempo y lo vamos a hacer breve, yo regularmente siempre tomo 30 minutos porque yo entiendo que lo que no se dice 30 minutos yo no se va a decir, pero no, no vamos a tomar 30, será menos antes, tengo necesariamente que decirle que el viernes 11 aunque no voy a durar mucho porque todos lo sabemos tenemos una cita frente a la parada del metro del cuarto grito, es del 11 de septiembre diseñado para adorar 2015 allá vamos a reunir la juventud cristiana adorar y bendecir al Señor y a demostrar, de verdad, a los que no son creyentes que sí se pueden ser jóvenes y se pueden ser chévere y se puede adorar al Señor o sea, vamos a dos direcciones vamos a orar al Señor y vamos a llevar el mensaje de la palabra a los que necesitan a Dios ya usted sabe que tiene esa cita y espero verle por allá desde Puerto Plata, nuestro hermano Evangelista Internacional David Vierd y en la adoración, nuestro hermano Francis Fría, dirigiendo un grupo de unos 50 voces o más eso es para gloria y nota del Señor estamos trabajando como siempre lo hacemos para que la gloria y la honra sean del Señor diseñado para adorar 2015 porque a ello fuimos creados ahora sí, por favor, lea tome su Biblia para que tomemos una porción de referencia de la palabra del Señor gloria al nombre del Señor aleluya hay una palabra que el Señor puso en mi corazón para la juventud y espero que Dios me permita dársela hoy también hoy es día de hoy bendito Dios el Salmo 34 acompáñeme a leer un verso ahí, por favor un verso del Salmo 34 que será suficiente para lo que Dios ha puesto en nuestro corazón le pedimos que sea prudente que yo voy a ser prudente con el tiempo así que no se desesperen no se vayan decíbanos que Dios nos va a dar el resto de esta tarde nuestro hermano Julio ustedes saben que es como mi hermano porque está mi hijo y ahora entonces es el hermano mayor y ahora dice que no que ahora lo beneficio soy yo que lo disfruto bueno, somos hermanos y yo te dije recomiendo lo que él se ha muerto el piso Salmo 34 el verso 1 lo leemos en el nombre del Padre del Espíritu Santo Amén dice así bendecirá a Dios en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca vamos a hacer un coro la voz que estamos aquí vamos a decirlo vamos 1, 2, 3 bendecirá a Dios en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca también pueden sentarse gracias Señor por tu palabra alabamos a Dios miren el hecho de estar hace unos cuantos años haciendo este proyecto diseñado para adorar me ha llevado a mi de manera particular a entender algunos conceptos de la adoración que son los que prácticamente voy a tocar esta tarde digo conceptos de adoración porque regularmente nosotros estamos un poquito desenfocados en cuanto a qué es la adoración de hecho cuando la gente viene a cantar un coro decimos vamos a dejar a alguien que cante un coro cuando alguien va a tocar entonces con el teclado si es una alabanza o sea si es una canción de acorde que lleve el instrumento nosotros decimos ahora vamos a dejar con la adoración alguien que cante listo y esa gente viene y canta pero tengo para decirle que eso no es adoración o sea la adoración no es tocar un instrumento la adoración no es tocar un piano no es tocar un teclado la adoración trasciende a cantar una canción linda con voz angelical la adoración mis hermanos de manera rápida para que llevemos el apunte es un estilo de vida adoramos cuando cantamos y cuando no cantamos adoramos con lo que vivimos con lo que decimos y con lo que no decimos adoramos con nuestra actitud adoramos con lo que somos este término de la adoración según la biblia viene del hebreo rotineo y lo que significa es postrarse reverenciar esa actitud que uno puede tener hacia Dios y hacia las cosas santas con eso necesariamente no tiene que estar ligada a un ambiente específico es bueno interés de esto porque a veces decimos yo vengo a el templo a adorar no se supone que tú debes de adorar cuando estás en el templo y cuando no estás en el templo se supone que tú debes de adorar cuando estás en la universidad y donde quiera que estés mire hay una referencia para referirse a esto de la adoración 24-7 o sea cuando tú entiendes que tú eres la adoración que tu vida es la adoración que tu estilo de vida debe ser la adoración tú haces lo que hizo en nuestro hermano Abraham la biblia dice que en el 12 de Génesis Dios lo llama y le dice que salga de sus tierras y todos los que Dios se sabe y que yo no voy a empezar a detallar pero lo que me encanta de él es que cuando nosotros digamos al verso 3 Abraham o Abraham en su peregrinidad ya había realizado tres altares se había movido por diferentes territorios pero donde quiera que iba hacía un altar la generación que Dios está llamando para que adore en este tiempo debe de ser una generación que imita a Abraham en cuanto a esto que no importa donde esté que no importa por todos él se mueva que él entienda que su vida es un altar y que con su vida debe agradar al Señor estoy en la universidad estoy adorando si estoy en el templo también estoy adorando hacer un altar donde quiera que me mueva hay una señora de la biblia muy conocida por nosotros que es la mujer samaritana y que tampoco puedo entrar en detalles pero que bueno que usted maneja la historia usted maneja el contexto solamente quiero resaltar que ella se encuentra como Jesús y usted lo sabe usted sabe la conversación el maestro sabe que esta señora conozca del Señor porque ya sabía que la señora tenía espíritu un misionero iba por cinco la mujer iba a ser un iba a ser de bendición para la boca ¿verdad? ahora que impacta positivamente porque el maestro lo sabe todo la encuentra y ella cuando ve la sabiduría del maestro dice a mí me parece que tú eres profeta y si tú eres profeta tú eres el que tiene la respuesta para lo que yo estoy buscando yo me imagino Samuel que esta mujer por mucho tiempo la interrogante de la oración la estaba preocupando es evidente porque ella apela al maestro al conocimiento del maestro diciéndole a mí me parece que tú eres profeta y que cuando venga el Cristo el libro no va a declarar todas estas cosas y cuando el maestro le dice si yo soy ella le dice bueno pues si entendió oportunidad porque hay algo que a mí me está preocupando quizás lo que a usted también le preocupe en algún momento ella le dice yo tengo un inquietud en cuanto a la adoración porque los judíos dicen que debemos de ir al templo y entonces nosotros hemos levantado un monte y nosotros vamos al monte dime arrógame luz acerca de la adoración cuál es el lugar correcto cuál es el momento correcto y el maestro entonces viene a arrojar luz el maestro viene a aclarecer entonces lo que es la adoración como tal porque el maestro le dice a ella escúchame bien mujer ni en este monte ni en el templo se va a adorar lo que el maestro le está diciendo y lo dice esta noche que la adoración no depende de un lugar específico la adoración no va a depender de un lugar específico donde usted esté por lo que ya le dije porque usted como creyente debe de ser la adoración donde quiera que usted se mueva pero no solamente el maestro le habla de un lugar específico el maestro le dice la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán entonces aquí está no solamente el lugar también hay que ver que el maestro se refiere ahora se refiere a tiempo o sea cuál es el lugar correcto y cuál es el tiempo correcto ahora que nuestra generación no ha tocado vivir ahora es el tiempo de adorar ahora es el tiempo de vivir con fobia la voluntad del Señor no es mañana no es pasado no es cuando estés en la iglesia es cuando estés en la iglesia cuando estés fuera de la iglesia en todo lugar tienes que adorar al Señor gloria a Dios aleluya si el maestro busca o si el maestro dice que el padre anda buscando verdaderos adoradores es porque parece que hay adoradores falsos hay gente que trata de adorar pero no adora porque quizás ya no es lindo pero su actitud su estilo de vida aquí es la parte difícil de pensar hay gente que puede entonar la canción bien y que puede tener la buena intención de adorar pero con su estilo de vida no puede adorar la adoración mis hermanos les repito es un estilo de vida es vivir para agradar al Señor es vivir postrado es querer que Dios complete su propósito en nosotros este salmo para nosotros conectarlo con la introducción que le di y hablar entonces de Dios un verdadero adorador tiene unos elementos que yo disfruto bastante el salmista cuando nosotros leemos aquí da una declaración de adoración preciosa y dice yo bendeciré a llevar todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca cuando nosotros leemos el salmo o leemos este verso y lo leemos a la ligera nos parecería a nosotros como si de repente el salmista estaba en uno de sus mejores momentos o sea usted leerlo y ver la expresión de adoración dice bueno me imagino que mínimo David venía con la cabeza de Goliath en la mano y venía diciendo ven del silencio va en todo tiempo porque me ha entregado mis enemigos o quizás pudiéramos pensar que ya David se había consolidado en el reino y que el hombre no tenía problema bueno quien nos puede adorar cuando todo está saliendo bien precisamente por eso nosotros llegamos a creer que presiones como esta fueron el momento en el que todo estaba saliendo bien sin embargo la referencia histórica de este salmo es la siguiente David había sido repatriado de su tierra el rey sin causa alguna lo anda buscando y dice donde lo encuentre me lo llevo David fue y se escondió con los piristeos quiere también procurar no matarle entonces este cuadro en este cuadro donde el reino y su nación lo está buscando para matarle en este cuadro donde parece que le está pasando todas las las vicisitudes del mundo me imagino no sé yo no le dije que tú me uniera y a causa de esa opción todos estos problemas David estaba pasando uno de los peores momentos de su vida cuando se atreve a decir esta expresión ven decidere a Jehová en todo tiempo y aquí es donde entran los verdaderos adoradores porque parecería bien adorar al Señor cuando todo está saliendo bien cuando mis proyectos van bien y esta es la palabra que yo quiero darle hoy a ustedes la etapa de la juventud mis hermanos es la etapa donde nosotros planificamos donde nosotros hacemos los proyectos donde tenemos sueños donde queremos lograr cosas y donde nos visualizamos en algunos lugares pero yo vengo a decirte de parte del corazón de Dios si las cosas no salieran como tú quieres que salgan aún así adorarías a Dios adorarías a Dios si no pudiera graduarte adorarías a Dios si no lograras ese sueño por el que luchas porque repito cuando las cosas nos están saliendo bien cuando todo está marchando como nosotros lo planificamos se hiciera fácil dar voces de alabanza y jubilo y decir alabado sea ángel y decidándose en todo el tiempo pero cuando la crisis llega cuando todo se pone difícil es cuando llega la oportunidad para que el verdadero de la doña diga yo no adoro por la crisis yo no adoro por el momento yo adoro para que se le para eso fui creado Dios me confrontaba con esto y me lo daba para ustedes Sadrán Mesán y Abednego ustedes saben la historia es el centro de la actividad está en la carta le dicen al rey oye mi rey el Dios al que nosotros servimos puede librarnos pero si no nos libra como piedra o sea el Dios al que yo le sirvo puede sanarme pero si no me saca el Dios al que yo le sirvo yo sé que puede hacer el milagro pero si no lo hace el Dios al que nosotros servimos puede librarnos el horno de fuego y de tu mano el rey también puede librarlo pero tú tienes que saber que si no nos libra ahora si nosotros nos vamos a dejar de creer en él nos vamos a dejar de adorar nos vamos a dejar de decirle nosotros tenemos que ser buenos adoradores que sin importar si logramos si logramos por lo que estamos luchando y por lo que tanto nos esforzamos mañana podamos decir adiós la gloria pero que si por alguna razón las cosas nos salen contraria nosotros podamos tener una alabanza en nuestros labios y entender que Dios es soberano y que Dios es absoluto y que siempre está permitiendo yo no sé por qué le estoy permitiendo pero yo no voy a dejar de adorarle yo voy a creer que él va a intervenir pero si no interviene mi adoración no va a dejar de salir yo sé que él puede intervenir para que esa operación no la haga porque él es todopoderoso pero si nacen yo voy a adorar al Señor los verdaderos adoradores son impecadores al Señor en todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo cuando las cosas están saliendo bien ellos dicen oh santo Dios las cosas me están saliendo bien pero cuando las cosas están saliendo mal también tienen una expresión de adoración y dicen Dios yo no sé por qué tú lo estás permitiendo pero yo no voy a dejar de adorarte hay una expresión cuando nosotros leemos el último verso el libro de Job dice que después de que Abuel sobrevino todo el mar que le sobrevino con todo y eso no dejó de adorar al Señor así que yo quiero invitarte levanta o no no clina la cabeza que son las seis ya clina tu cabeza por favor aleluya Señor permítenos ser buenos adoradores Señor permítenos ser buenos adoradores permítenos ser buenos adoradores Dios cuando todo esté saliendo bien te vamos a adorar te vamos a bendecir pero si por alguna razón nuestros sueños no son contestados nuestros proyectos no tienen éxito si por alguna razón el sonido vuelve a fallar si por alguna razón la crisis se intensifica Dios queremos decirte que no vamos a dejar de adorarte que no vamos a dejar de honrarte que no vamos a dejar de bendecirte Señor ayúdanos a ser buenos adoradores a darte gloria que ahorra y avanza en todo tiempo Dios les diga el reto se lo debo ha sido un placer para la para la